Hoy empaqué una maleta llena de ilusiones Para emprender un viaje sin escala a mis pasiones Quiero sentir como el aire se transforme en mí Olvidarme en el pasado que viví Llevo que con las estrellas tu lugar me espera Llevo, lejos de ti, por eso voy Sin miedo voy, sorprendo voy Sin tiempo voy, te muero voy Voy a dejar, tomar atrás Hacer la paz en todo lugar Vente morir, el mismo día que te vi partir Pero estuve aquí, y son las fuertes de lo que creí Quiero sentir que las bendiciones caen en mí Olvidarme en el pasado que viví Divulgar con más esmeras el futuro que aún no espera Llevo, lejos de ti, por eso voy Sin miedo voy, sorprendo, sorprendo voy Te muero voy, sorprendo voy Te muero voy, sorprendo voy, sorprendo voy Por eso voy, sorprendo voy Que puedo, voy a dejar, tomar atrás Y haré la paz en todo lugar Y no voy, sorprendo voy Sin tiempo voy, que puedo Voy a dejar, tomar atrás Y haré la paz en todo lugar Y haré la paz en todo lugar